Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Muy bien, ahora podríamos preguntarnos ¿Cuál será esa parte mejor? Preguntémoslo a las religiosas de la Inmaculada Concepción quienes están cumpliendo 425 años de existencia acá en Bogotá Muy bien Queridas religiosas Bienvenidas al canal Cristovisión Y yo quisiera preguntarle a ustedes ¿Por qué esta vida forma parte de ser la parte mejor de Jesús? Porque Jesucristo es la plenitud de mi vida Porque llena de gozo mi corazón Porque soy a los pies de mi Jesús Porque la Santísima Virgen María es la causa de mi alegría Porque estoy realizada en mi vocación Me siento contenta porque Jesús es el centro de mi vida Porque soy confeccionista Porque con mi oración puedo salvar el mundo Porque vivo en casa de Dios Porque estoy más cerca de Jesús y Mamita María Muy bien, y estamos también acá con las religiosas Agustinas Recoletas que hace dos años vivieron acá a fundar a Colombia Queridas religiosas Quiero hacer la misma pregunta Porque llena mi corazón de alegría Porque le dedico más tiempo a la escucha de la palabra de Dios Porque llena mi corazón de amor Porque contemplo a Dios en el silencio Porque es mi plenitud Porque he encontrado una familia más Porque me inunda de gozo Esta es la parte mejor No vamos a demeritar Lo que de alguna manera Marta quiso hacer Mire, Marta dice aquí el texto Que una mujer llamada Marta Lo recibió en su casa Démonos cuenta que Marta tiene Una bonita iniciativa De recibir a Jesús Pero ahí al lado está Su hermana María Que dice también el texto La cual sentada a los pies ¿Qué significa sentada a los pies? Es decir Ella se ubica en la posición de humildad Se abaja Y al abajarse Escucha al maestro Por eso cuando nosotros Escuchamos la palabra de Dios Hay que hacerlo con humildad Cuando intentamos hacerlo con arrogancia No entendemos la palabra Ni sabemos Qué significa la palabra Y muchas riquezas Que está la palabra de Dios Se pierden Porque tal vez queremos Escucharla con arrogancia Y eso no puede ser así Entonces por eso María escucha a Jesús A los pies Y por supuesto Escucha sus palabras Y el que escucha las palabras Y las pone en realidad Pues ¿En qué se parece? Se parece a aquel Hijo O madre De Jesús Es decir Logra el parentesco De Jesús Marta ¿De qué manera Medio se le condena En ocuparse Por atender a Jesús Pero de tanto ajetreo ¿Qué pasa? Se olvida Escuchar al maestro Este evangelio Va muy a la par Con nosotros Los religiosos Especialmente Bueno con todo el mundo Pero particularmente Con nosotros Que tenemos que cumplir La misión de Marta Y la de María La misión de Marta En las obras De misericordia Que tenemos que realizar Y de María El estar escuchando Y contemplando La palabra de Dios Que eso es esencial Miren hermanas y hermanos Nosotros los sacerdotes Los religiosos Y religiosas Tenemos el peligro De incluso Volvernos famosos Tal vez porque Prediquemos en un canal O porque tal vez Tiene una parroquia Donde da muchísima gente Y el sacerdote Se puede volver tan famoso Que se dedica A trabajar tanto Tanto Y no escuchar al maestro Y ahí Se cansa El sacerdote Por esto Sacerdote famoso Sin oración Va caminando Al funeral De una vocación Por eso también Ustedes tienen que orar Mucho por nosotros Porque es importantísimo Que nosotros siempre Estemos escuchando Al maestro Que no solamente Cumplamos el deber De Marta De trabajar Y trabajar En nuestros caseres Pastorales Sino que también Le dediquemos tiempo A Dios Para que no vayamos A tener el peligro De que nuestra vocación Comience a estar en declive ¿Cuántos sacerdotes Buenos Con una vocación Increíble Que tenían un carisma Muy valioso Para la gente Se aburrió De la vida sacerdotal ¿Qué le pasó? Pues tal vez Se dedicó Tanto a trabajar Y trabajar Y muy poco Contemplar a Dios Y ahí fue Perdió el sentido Sacerdotal Y se retiró ¿Cuántos sacerdotes Famosos O no famosos Han vivido Esa situación? Por eso Es clave La meditación Es clave La contemplación Tanto Que Jesús Le dice Marta Marta Te estás afanando Por tantas cosas Cuando una sola Es necesaria Es necesario Primero Contemplar Para que luego La acción Se lleve a cabo Como debe ser Porque tanto La acción Como la contemplación Son importantes Por supuesto Que sí San Agustín Referente A este tema Del evangelista San Lucas Decía El amor a la verdad Busca El ocio santo Y la urgencia De la caridad Acepta La debida Ocupación Lo decía En el libro De la ciudad De Dios Es decir El ocio santo Es la meditación La oración Pero esta Da la apertura Para también Cumplir los Actos de caridad Porque Que un sacerdote Solamente se dedica A orar Y orar Y orar Y poco En la actividad Pastoral Pues no Tampoco Llegar allá Pero Unirla Los dos aspectos Son sumamente Importantes Ahora Vámonos A lo que al inicio Compartíamos El Escuchar Al maestro La parte Mejor La vida Consagrada Contemplativa Es una vida Es una vida Muy condenada De iglesia Para nuestra sociedad Ellas son clave Hermanas y hermanos ¿Cuántas jóvenes Se pierden Esa alegría De servirle al Señor En la vida Contemplativa Porque les da miedo Cuando Lo mejor Es servirle Al maestro Lo mejor Es servirle A ese maestro Interior Que está en nuestro corazón En la vida Contemplativa Yo conocí Hace mucho tiempo Una joven Que quiso Entrar en la vida Consagrada Contemplativa Y a la mamá Le dio miedo Y eso Comenzó a insistirle Ya la joven Alcanzó a ir Al convento De clausura Y ella feliz En sus cosas Y la mamá Insistió Y insistió Y insistió Hasta que la hizo sacar De la vida Consagrada Han pasado Los años Esa muchacha Primero estaba Enamorada De Jesús Pero por Circunstancias Que ella no esperaba Terminó enamorándose De un hombre Que en este momento La hace sufrir Ya la dejó sola Con sus dos niños Y ella sufre Y se siente frustrada Claro Tiene dos nuevas Criaturas Tiene un nuevo Estilo de vida Pero ella no es feliz Porque ella misma Lo dice Ella no es feliz Su vida Era la vida Consagrada Esa era su felicidad Y vea Una mamá La misma mamá Intervinó Para que su hija Se retirara Y vea ¿Cuántos casos Como estos hay? Hay muchísimos Si de verdad Nos enamoráramos De Cristo Como debería ser Yo creo Que los conventos De clausura Estarían Estarían llenos Estarían repletos Porque esa es la parte mejor La que Jesús dice Que deberíamos escoger Porque ahí es donde Nosotros encontramos La felicidad Y la plenitud De nuestra vida cristiana Aprovecho Aprovecho Para si alguna joven Quiere enamorarse De Jesús Porque eso es lo primero Y servir En la vida Consagrada Contemplativa Ahí Te dejo Estos números Telefónicos Para que se comunique Con alguna religiosa Y le sirva Al Señor Pero le sirva Con felicidad No frustrada Con alegría Que sienta De la plenitud La parte mejor Y la bendición De este todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre El Señor Los siga bendiciendo Reflexión Del Evangelio